Este peruano destacó entre las décadas del 60 y 70 como uno de los mejores delanteros de Sudamérica y Norteamérica. Soy Alejandra Puente y tengo el honor de presentar al héroe de la bombonera, el peruano al bicentenario, Osvaldo Cachito Ramírez. Este sábado 12 de junio, 9 p.m. hora este, 6 p.m. hora pacífico, por Sur Perú. Buenazo.